Música ¿Tú crees que tú y yo podemos bailar un poquito? Sí, tú ¿Está bien? Este le puede tirar unos pasos ahí Yo, posiblemente Lo podemos bailar No te pillaron El nombre es todo Si, véname acá Te voy diciendo otras cositas Vénea, vénea ahí Vénea, vénea ahí Vénea, vénea ahí Vénea 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 menos 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 me me a Seguen acá, seguen acá, seguen acá. Y yo... Tú viniste sola. Y yo estoy solo aquí. Esa música que tú crees. Me la deseo de bailar. Y yo estoy solo aquí. Me la deseo de bailar. Y yo estoy solo aquí. Y yo estoy solo aquí. Y yo estoy solo aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.